Jolita y 87 Jolita y 87 La ley 7 Enrique Fortunato El papayita Del favor Porque como tú no existe nada Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregar Solo tú despiertas mi ilusión Contra solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace no vencer Solo me has traído tus antenas Desde el día que te encontré Como no me voy a enamorar Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma nunca te besaré Y de tocarme no es formal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón Como no te voy a amar Si tú eres nuestra mitad Nunca me digas eso Nunca me digas eso El internacional La ley 7 El papayita del amor El papayita del amor Solo tú despiertas mi ilusión Contra solo oír tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Juntos tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día que te encontré Como no me voy a enamorar Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es formal Y es que entre tú y yo hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón Como no te voy a amar Si tú eres nuestra mitad Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón Como no te voy a amar Si tú eres nuestra mitad ¿Cómo no te voy a amar ¿Cómo no te voy a amar